Allí estaba, desde la mañana temprano, Leo Messi, que arrancaba con esta campaña de Ni Una Menos. Después varios clubes, varios jugadores, desde Del Potro, por ejemplo, allí está Teo Gutiérrez, también posando con el cartel, basta de femicidios. Allí estaban jugadores de Boca, Meli entre ellos, clubes como Argentinos, Unión, Gimnasia, Racing allí abajo, Aldo Sibi, los jugadores de San Lorenzo, allí está Mercier, Ortigosa, Torrico, jugadores de River con Poncio a la cabeza. Hace un ratito la última foto, la última campaña que se subió fue de la selección argentina con los jugadores y el Tata Martino.